¡Suscríbete! 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 Escríbete al canal y activa notificaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las más lindas que vengan están solo en la radio más musical. Melodía FMC 96.9 Este martes 8 de diciembre llega a las calles de Bogotá el gran desfile lagreño de autos clásicos y antiguos de la cadena Melodía de Colombia. ¿Te entiendes? ¿Y cuál? A partir de las 10 de la mañana desde la abierta 68 con calle 23 tomando la calle 26 y la carrera 7 hasta la calle 127 finalizando en prima de la Bautista Norte. Admiro los mejores autos de conexión en el vivo en el primer navideño de la cadena Melodía es un caballetito de Rubéns Colombia. No tengo avista, no tengo avista, no tengo avista. Este martes 8 de diciembre los autos clásicos se toman a montar. Como te siento. Entre barrel de Dios de la Té owent a cuidado con la desfile. Es un caballetito de indios montamos el mejujicot accordé. Para todos estos veintipos os recordamos que los autos 80 también se equipen entre ellos. Tienes una caja con la del estadia y tradizada son un menacidad positiva Gracias por ver el video.